Música Soñando con regresar, me daré de tal vez la ausencia, anduve por la carencia, detrás de los fraternales, allá en el ejacobal, me descargó desde el tema. Música El charro yo subiendo, mezclando con los sueños, y el grupo de un peregrino, cantando con el final, los tarjean en el lugar, que llevo conmigo, y ya acabo yo. Música 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 La luna que alumbra más, el brillo de las estrellas, no se encuentra donde quiera, el cielo que te mirá, yo sé que no hay otro igual, como el de San Miguel. Música 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 Música